hola chicos hace muchísimo tiempo que no subo ningún vídeo y bueno no sé cuánto hace creo que unas dos o tres semanas que para mí es mucho y esto es debido un poco a que he empezado la universidad también estoy trabajando y no me queda tiempo ni para dibujar ni para grabar ni para editar ni para nada así que estoy grabando este vídeo un poco así rápido y lo he hecho porque llevo mucho tiempo acumulando cosas vale bueno esto es una sección que quería hacer no sé si se lo puede llamar sección porque es el primer vídeo no y no sé si habrá más y bueno es un poco como aquel que hice el salón del manga que fue el año pasado que por cierto voy a ir este año también el 29 de octubre sábado y nada y estaría allí si hay alguien que esté por allí pues espero que nos veamos y nada en cuanto a lo que os decía quiero hacer un vídeo un poco parecido a aquel vídeo que os he dicho enseñando unas cuantas cosillas que he ido comprando durante estos meses de verano que en principio bueno quería hacer un poco la compra del mes no y esta compra ha sido de tres meses o sea que he ido acumulando cosas acumulando cosas no encontrar el momento para grabar y al final pues mira más cosas y espero que no sea muy largo así que tengo cosas de blitz tengo cosas de full metal tengo cosas de naruto creo y no creo no tengo y bueno no os digo más os enseño y nada y como siempre las cosas que haya ido comprando si no pongo el link abajo preguntármelo y os lo digo y nada y es eso así que es todo lo que tengo aquí voy a empezar y empiezo por esta caja he intentado no abrir nada de todo lo que tengo porque quería que vieseis mis primeras impresiones pero es que había pedido tantas cosas que yo ya no sé de dónde me tenían que llegar ni si me habían llegado si no me habían llegado entonces las tenía que abrir y tenía que ver si estaba todo bien y bueno al final lo abría y veía vale es esto lo guardo o sea que más o menos vais a ver mis primeras impresiones pero no tan primeras esto es de blitz vale y es una cosa que nunca me había comprado antes tenía ganas de probar si me gustaban o no y es esto es una figura pop vale que yo las llamo así supongo que llamar así de ichigo que como no hay figuras de blitz o al menos las que yo he encontrado no me gustan quería algo quería algo y no necesitaba y no puedo y además que ahora acabado el manga y todo tenía que tener algo de blitz y encontré esta figura y me encanta de verdad que a ver si la veis bien es preciosa hay una de ronquia también pero yo es que chico es chico y nada pues sinceramente veo toda la gente que se compra estas figuras y pienso y las deja en la caja no y pienso para qué las dejas en la caja si con lo bonita que son porque sabes y de verdad que ahora es que queda tan bien con los colores y con todo y estoy por ponerla en mi estantería y dejarla así tal cual pero la voy a abrir y la vemos cerca así que a ver qué tal qué cabeza que tiene a ver si se enfoca bien creo que sí ¿no? y con la espada y todo con la espada y el brax mola mucho la verdad yo creo que queda mejor en la caja ¿no? aquí puesta que es pequeñita bueno yo la guardaré ah mira tiene una base no la había visto y viene con una base voy a ponerlo así bueno está muy chula la verdad es que me gusta nunca pensaba que me iba a comprar una y la verdad es que me han llamado la atención y sobre todo esta de lichido está muy bien y nada hoy ya tengo una y una de blitz y bueno vamos a ver qué más hay qué más tengo bueno estos son un set de promarkers ¿vale? y bueno son tonos medios y nada vienen estos tres tonos y me los compré porque encontré una oferta en el corte inglés y estaban por cuatro euros los tres y de eso no os puedo poner ningún ningún enlace ni nada porque fue verlos y creo que era cuando estaban las rebajas o sea que no creo que sigan estando ahí pero bueno si lo buscáis lo encontráis esto cuatro euros con algo creo que eran los tres juntos y qué más esto también me lo compré allí y es el tomo uno de Naruto que ahora lo están vendiendo por este precio que veis aquí y nada la verdad es que es súper no sé es muy extraño porque ves los últimos mangas de Naruto y los comparas con este y ves ¿cómo decirlo? la evolución ¿no? que tiene Kishimoto en el dibujo y es totalmente diferente o sea no tiene nada que ver y no sé ya que tengo el último que no lo he abierto porque no quiero hacer un spoiler ya que tengo el último quería tener el primero que no lo tenía un error muy grande mío pero bueno como los mangas tampoco me ha dado ahora por coleccionar mangas pero no yo soy más de figuras que y de libros ¿no? que libros y frustraciones me refiero que no de mangas pero bueno me gusta tener algunos sobre todo me compro los que más me gustan por la portada o aunque luego estén girados pero bueno o o los que incluyan las partes que más me han gustado de todo el manga ¿no? y nada pues esto y en cuanto a estilo de dibujo todos habréis visto el manga al principio de Naruto así que bueno más o menos lo veáis un poco como era y a ver si hago una imagen que me ha llamado la atención y ahora no la encuentro esta por ejemplo de Naruto no sé es que ha cambiado tanto tanto para bien para bien pero ha cambiado muchísimo y que más bueno vamos a abrir esto porque no sé lo que es porque tengo tantos sobres que ya no sé ni lo que me queda y esto es oh vale ya sé lo que es tanán ah que se cae se cae se cae se cae esto es el último tomo ¿vale? de de Fullmetal y es la única cosa que tengo de Fullmetal y de verdad en el momento en que acabé de ver el anime pensé ¿por qué no he visto este anime antes? ¿por qué no he buscado sobre este anime o sobre este manga antes? porque se ha convertido en una de mis favoritas junto con Blitz junto con Naruto junto con One Piece o sea de mis favoritas de verdad es para mí Fullmetal ha sido una serie que en 60 y pocos capítulos que tiene te ofrece de todo o sea es todo muy es muy dura o sea yo la he considerado dura no sé aunque en realidad no lo sea tanto 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 no sé a mí me ha gustado muchísimo y la verdad es que me han gustado personajes bueno me han acabado gustando personajes que pensaba que nunca me iban a gustar o o por la impresión que tenía de ellos al principio ¿no? y he llegado a llorar con partes que yo que sé llorar con una pelea por ejemplo cuando matan al malo ¿no? por así decirlo y nunca jamás habría llorado porque se cargasen a un malo de alguna serie a alguno que dices muérete ya ¿por qué dan todo año ¿no? y de verdad lloré o sea fue como no voy a decir con quién no quiero hacer spoiler pero sí sí o sea no sé me gustó mucho y entonces vi que hacían esta edición ¿vale? que no voy a decir el nombre porque no lo sé es este de aquí ¿vale? este nombre de aquí y es bueno creo que recopila muchísimas más páginas que un tomo de manga normal ¿no? y está muy bien porque además de tener esta portada así tan grande ¿no? porque es bastante grande en comparación mira con el de Naruto para que veáis un poco la diferencia es mucho más grande y bueno tiene una portada que es bueno lo único malo de esto es que se raya y se queda feo ¿no? y es esto que veis aquí ¿vale? y nada tiene la portada sin color y luego la contraportada es lo mismo es también así también se quita esto de las letras de aquí y luego si abres las primeras páginas tiene también tiene también hojas en color y si seguimos tiene partes también en color y nada entonces todo esto ya es en manga más partes en color no quiero que miréis mucho si no lo habéis visto y nada manga 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 alguna más en color he visto por aquí que es impresionante no sé a mí me gusta muchísimo y al final pues igual color color y ya está ya no tiene nada más y nada esto es precioso no sé me encanta de verdad que me gusta muchísimo y me gustaría hacerla por encima entera pero son más caros ¿no? que los mangas normales y hacerla entera me va a costar mucho así que de momento yo quería el último que es lo que os he dicho me ha dado hora por comprar mangas y de todos quiero tener el último el último el último el último de todo lo que he visto ¿no? pero bueno excepto Naruto que he cogido el primero pero que el último también y nada eso y ¿qué más? esto vale y esto es a ver es el libro de ilustraciones de Ahoja de Wright ¿vale? y nada en portada como no ¿quién va a ser? y la contraportada igual a ver si la veis bien vale no la he abierto solamente lo he mirado para ver si está bien si bueno si no hay nada roto ni nada y bueno ahora haré un cambio de cámara como hice cuando enseñé los los libros y ilustraciones de Naruto para que lo podáis ver de cerca y y nada y lo comentamos un poquito así que de momento esto vamos a vamos a ver bueno pues vamos a ver el libro que por cierto antes me he equivocado y en la portada está en los personajes de de Aoharu Wright pero resulta que eso no lo sabía me acabo de dar cuenta ahora pero bueno está bien son ilustraciones de Aoharu Wright y de Strofe Edge que no sé lo que lo que es lo pone aquí abajo ¿vale? y es otro otro socio de de la de la autora ¿no? de de Aoharu Wright y estos de aquí es que son exactamente iguales o sea es que es que es él o sea es Kou es que no sé ella es la única que parece diferente que parece más pequeña no por el pelo y tal pero es que él es que es el mismo exactamente el mismo o sea yo lo veo igual pero bueno no lo conocía y bueno me lo miraré seguramente a ver qué tal a ver qué tal está así que nada vamos a verlo y voy a quitar esto para que no se estropee esto que es la portada y nada vamos a ello hay como una como una introducción ¿vale? bueno vamos a hacer un vistazo bastante rápido ¿vale? para que no se haga mucho más largo el vídeo y nada esto es la introducción que bueno es Aoharu Wright las memorias de los personajes una mezcla de las dos de las dos mangas y nada y bueno vamos a ver qué más hay aquí es como la introducción de los personajes ¿vale? y es bueno nos explican cómo son esta ilustración es súper bonita porque son ellos antes y después y es preciosa no sé a mí me encanta sobre todo el después aunque el principio sea mucho más bonito ¿no? y mucho más fácil y todo lo demás es bastante más duro ¿no? pero bueno eso es lo que le hace más real ¿no? esta ilustración es súper bonita porque da la sensación de que de que Futaba está como como pensando en quién elegir ¿no? de ellos dos y es súper bonita y es súper bonita y es súper bonita y estos son memorias de los personajes por ejemplo aquí habla de Futaba y bueno explica un poco cómo es ella personalmente en el sentido de cómo es ella en personalidad también tiene su perfil cuando es su cumpleaños el tipo de sangre la altura el peso y nada y su comida favorita entonces aquí hace como una explica un poco los sentimientos de cada personaje en algunos de los momentos importantes y esto es un mapa un poco de la ciudad y de los sitios que ellos visitaban y tal y a partir de aquí ya empiezan las de este este manga que no que no conocía así que a partir de esto seguramente me lo lea así que a partir de aquí lo voy a pasar rápido ¿vale? porque no quiero spoilarme de nada porque tengo la intención de vermelo ¿vale? y y luego aquí enseña un poco qué es lo que utiliza para qué es lo que utiliza la autora para pintar y dibujar y tal y bueno aquí nos enseña las herramientas que son las plumas que más utiliza, su sala de trabajo que es preciosa, o sea me encanta y ojalá algún día tenga yo una como esta, a ver si lo podéis ver bien y bueno aquí enseña paso paso por paso en dibujo preliminar luego al dibujar los contornos el boceto entintarlo y pintar la piel y luego todo lo demás hasta que ya está terminado y estos son bocetos de la autora y y estas son las libretas de de ideas donde hay algún que otro dibujito y bueno también el argumento ¿no? de de How to Ride y bueno aquí enseña un poco las partes ¿no? primero están los bueno las partes del manga como ella los crea y bueno aquí están los argumentos ¿vale? y luego el borrador que es esto y hace como una distribución de bueno pues recuadros de todo lo que está escrito en el guion y luego ya hace el boceto final donde bueno primero lo dibuja todo en con el lápiz azul y nada pues solamente lo lo entinta y solamente hace falta acabarlo creando ya el manga con sus escenas y con todas las texturas ¿no? estos son argumentos argumentos y aquí está la creación de los personajes y esto es una entrevista a la autora que bueno que es muy interesante de leer la verdad es que me ha gustado muchísimo y nada y ya casi acabamos esto es parte de la entrevista también y esto es bueno un índice de cada ilustración explicando un poco igual que como aquella que vimos de Naruto bueno y sus opiniones si le costó mucho y cuál le gusta más o bueno qué imagen intentó darle a la ilustración y nada pues esto es bastante interesante también aquí continúa y nada y esto son las palabras finales de la autora y ya está o sea que os lo recomiendo muchísimo vale un montón la pena y a mí me gusta la mitad ¿no? porque porque solamente he visto a Halo Wright pero en el momento en el que en el que busque y lea o vea este anime si es que lo tiene me gustará el doble así que vamos a seguir con todo lo demás bueno una vez visto el el libro de ilustraciones de Halo Wright que espero que os haya gustado mi opinión ya la sabéis eh os enseño lo que queda y y acabamos que son pocas cositas ya y esto que está tan pegado no me acuerdo ni lo que es sinceramente llevo tanto tiempo acumulando cosas ah ah vale si ya se lo que es a ver si puedo es el tomo 5 de Orange esto es la caja vale esto de aquí es la caja en la que van todos los los en la que van todos los mangas dentro ¿no? y es el único manga que tengo la intención de acabar o sea de completar la colección porque entre que son solo 5 tomos y que me ha encantado he visto muchísimas comparaciones del anime con el manga y yo creo que creo que no hay color y no he visto el manga o sea no he leído el manga solamente he visto el anime porque bueno ya lo sabéis yo soy más de anime que de manga ¿no? pero creo que vale muchísimo la pena y igual que hago Haru Raid es no sé me encanta o sea que tengo la intención de acabar la colección de completar la única y la primera que tengo de momento así que nada voy a abrirlo y ahora lo vemos pondré abajo en la descripción donde lo he comprado ¿vale? pero bueno básicamente lo he comprado en la página web oficial de la editorial ¿vale? de Tomodomo y nada es precioso o sea es es muy bonito y nada pues no sé si ni siquiera abrirlo supongo que ya lo podré ver pero no me atrevo no 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 quiero ver nada ah y viene eso sí viene con una postal ¿vale? que no lo sabía y precisamente es la postal que yo dibujé o sea el dibujo que el único dibujo que tengo de Orange que en mi opinión no me gustó mucho no considero que me saliese muy bien y pero haré otro o sea haré otro más en estilo anime seguramente en esos gráficos buenos que aún tenía al principio y nada eso o sea que si os gusta Orange no os preocupéis que haré otro dibujo y nada y entonces es esta postal y viene otra que es esta la caja vale y nada nada lo pongo así montado vale con delante así y por detrás bueno por detrás y nada si tengo que montarlo a ver si sé porque nunca monta una pues pongo ese seracino y nada y espacio y montaré bueno y ya lo último os voy a explicar esta historia vale del porqué de esto es el Ninja Storm 4 vale y no tengo la Blade 4 no tengo nada vale pero lo vi en el Wallapop y un chico lo vendía cerca de mí y lo vendía con todo excepto la la ilustración de metal de Sasuke vale y eh nada que he hecho con el juego no lo he tirado no he hecho nada se lo he dado a un amigo y bueno y no juego yo directamente primero porque no tengo la Blade 4 y segundo porque soy malísima para jugar a estos juegos y necesito un montón de tiempo para para habituarme y para ser un poquito un poquito buena y nada cuando voy a su casa pues jugamos todos y bueno yo no puedo jugar mucho porque si no me hago spoiler pero bueno ya intentamos controlar un poco para que no vea según qué cosas pero nada en cuanto lo vea todo voy a jugar todas las veces que haga falta eso segurísimo y nada entonces la caja me lo he quedado yo todo el contenido me lo he quedado yo y el el juego se lo ha dado a mi amigo y nada lo que tiene la caja vale es bastante grande como veis y aquí está Naruto vale esto ya lo habéis visto aquí está Sasuke y aquí detrás está todo lo que lo que incluye el juego bueno juego la caja y bueno aguante el juego que no lo tengo aquí viene y es que lo quería por esto o sea es una tontería comprarse la caja no sé qué vale pero es que sabía que lo que hay aquí no lo iba a conseguir en ningún sitio a no ser que pasase mucho tiempo y es que lo quería o sea es que lo quería tenía tantas ganas de que alguien vendiese algo de esto que dije es mío para mí y la figura o sea la figura tengo todas las figuras de Naruto o sea no todas me refiero en el sentido de tengo una figura de cuando Naruto es pequeño tengo una figura de cuando es mediano Naruto es Ipuden tengo una figura de él en modo sabio haciendo un rasen shuriken tengo una figura de él ya en Hokage ¿no? y me faltaba la de The Last que no estoy segura si es la de The Last porque como no lo he visto creo que sí o sea creo que es como sale así y me faltaba ya una etapa bueno me falta otra que es cuando sale en el modo Kurama ¿no? en la guerra pero pero bueno así como principal de su evolución me faltaba esta o sea es que esta de aquí que a ver si la puedo enfocar bien bueno la cara es perfecta o sea para mí es que es perfecta a ver es Naruto de grande y no estoy acostumbrada a verlo porque primero no lo he visto aunque ya sabéis que sé cosas ¿no? pero es que es la cara perfecta o sea no sé es precioso tiene todos los detalles preciosos y es que es muy bonita y tengo un montón de ganas de ponerla al lado de de la innata que me compré en el Sounder Manga que sale en el vídeo que bueno que va con la ropa no también de aquí de momento la tengo puesta al lado del Naruto de Hokage pero lo voy a cambiar de sitio y voy a ponerlo a él y a ver si un día me animo y os enseño mi estantería que que hay cosas que no habéis visto y nada además no sé si se aprecia muy bien pero lo que es el pantalón vale tiene como unos reflejos como dorados y es que no sé si se ve muy bien pero creo que sí creo que lo veis y es muy chulo porque también la chaqueta también tiene reflejos plateados vale y esto también la bolsita también las tiene o sea me da una impresión que tengo muy real y bueno aparte de la figura que voy a poner aquí el metal viene también con la caja en la caja viene también otra cajita vale que es una caja para guardar el juego y aquí está Sasuke vale es metalizada y nada y esta caja de metal es para guardar el juego vale la abres y dentro tiene el molde ya para para poner el juego aquí el disco y las hojas y tal y nada yo me la he guardado porque la quiero y no sé la pondré en la estantería o algo así que nada es eso es preciosa eh y luego lo último que hay que ya os he dicho que había otra cosa más pero que eso no no lo tengo es a ver donde dejo yo esto aquí un libro de ilustraciones vale Sasuke y Naruto de todos los juegos que ha habido no sé si son todos o todos los ninja storm vale de bueno de de los juegos que ha habido no y nada y son imágenes de ahí precisamente y a ver son de este estilo vale por ejemplo aquí está Sasuke y aquí están imágenes del del juego y luego aquí con maruto igual y nada es todo así las chicas yaya Akashi es todo prácticamente así vale está muy chulo está muy chulo este de Sasuke sasuke es grande y sasuke de pequeño y y que más y la imagen que está visto un montón de veces está muy chulo la verdad es que está bastante bien no tiene nada comparado con los otros que vimos ¿no? pero está muy bien pero está muy bien y bueno tiene aquí como los diseños del juego ¿no? que con este venía el anterior y además venía con una figura de Naruto vestido de de armadura ¿no? de samurái esta imagen es muy chula la verdad de Kabuto Itachi y Sasuke y aquí está Zabuza Naruto y los Biyu detrás Nobito Sasuke y Kabuto imágenes del juego y nada aquí están todos los Akatsuki la portada del juego ¿no? y nada aquí están y gráficos increíbles o sea es que son increíbles la verdad es que este de aquí por ejemplo esto también y esta es la última que está súper bien hecha o sea a mi me encanta y me he guardado muchas cantinas del juego para dibujarlas porque el estilo que tiene me gusta muchísimo y tengo bastantes guardadas que son bastante difíciles y muy completos ¿no? para dibujar pero si tengo tiempo los haré o sea alguno seguro voy a hacer y este es el libro y nada y pues esto es todo espero que os haya gustado y el siguiente vídeo que me veáis seguramente se ha lanzado el mango o sea estoy 100% convencida porque no creo que hasta ese día tenga tiempo de hacer nada más y nada y deciros que seguramente el siguiente dibujo será de Sting ¿vale? será una colaboración que voy a hacer con otros otros youtubers que dibujan bueno sea sorpresa pero yo voy a dibujar a Sting que me gusta muchísimo y bueno es el personaje que he elegido lo único malo es que no encuentro ninguna imagen que me llene lo suficiente como decir esta y hacer un dibujo increíble así que seguramente me tenga que conformar con cualquiera con cualquiera que encuentre y bueno tengo que dibujar y espero no tardar mucho porque bueno ya os lo he dicho que no tengo mucho tiempo así que tanto en dibujos como en vídeos haré lo que pueda y y nada y poco a poco a ver si si vamos a ver si voy haciendo más cosillas y nada así que espero que os haya gustado si tenéis algún alguna duda o queréis que os enseñe algo más en concreto no tengo ningún problema en enviaros que sé si necesitáis saber algo no tengo ningún problema en contestaros sin deciroslo en principio como os he dicho antes abajo dejo los links todos los que me acuerde porque de esto hace tiempo y nada y como siempre decidme si os gustan nuestros vídeos si queréis más y nada si hay algo que me queráis recomendar que enseñe y que digáis cómprate esto que te va a gustar tanto como para el salón del manga o para algo así decírmelo y nada y si vais a estar en el salón del manga el 29 de octubre el sábado también decírmelo que no tengo ningún problema en vernos en saludarnos o sea pues me encantada y nada espero volver pronto con más vídeos y que me sigáis esperando así que un beso y nos vemos pronto y y y y